Bueno, estamos con Yael Bestue, una de las protagonistas de la mañana, con marca española juvenil, 11.70 en 100 metros. ¿Cómo te has visto un poco? ¿Esperarás a hacer un compuesto en registro? Pues no, no me lo esperaba para nada. Bueno, ya me habían dicho que la pista era muy buena y aprovechaba la oportunidad. Bueno, ¿y todavía tenéis la posibilidad de bajar esta marca a las próximas competiciones? Sí, bueno, la semana que viene tengo el campeonato de España, pero seguramente no ha vencido 100, así que... Pero supongo que sí que haré más 100 durante la temporada. Pues enhorabuena y disfrutar de San Luis Barca.